El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble, Libertad y Ciudad del Plata, y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. Décima fecha del torneo clausura, se cerró la fase regular, se vienen los play-offs y arrancamos con el gol del goleador de la temporada. La victoria de Juincam 2 a 0 ante San Rafael, el intratable, el insoportable, el inaguantable Facundo Arín Arena abría el marcador para el equipo de Juincam, que aumentará tras este tiro libre de Luis Pastorín, una buena tapada del arquero Sánchez y Schubert Fajardo. Marcaba el segundo para la victoria de Juincam, empataron 0 a 0, Independiente y Rampla, esto por Copa Oro donde goleó Juventud 6 a 0 y terminó quedando con el título. De Copa Oro y de esta manera la clasificación directa a la final de clausura, Agustín Burgos abría el marcador para el elenco Verdo Laga. El segundo, Peraza que descarga notable para Urce que se acomoda para Ana de Palo, y el Palo la impulsó hacia adentro. Tras el buen remate de Nahuel Urce, el 2 a 0. En el complemento llegaría el tercero, Machado y el centro atrás, Ferrari que se la saca a Burgos, pero para esto, para marcar el tercero. Buen remate de Matías Ferrari, que marcaba el 3 a 0 en favor de Juventud. Pase filtrado de Matías Fernández, gana en el cuerpo a cuerpo Urce, pase atrás. Y Lucas Peraza, que ponía el cuarto, el primero en su cuenta personal. El quinto, la lotería, aquí pelota al área, Machado que la baja, Burgos que remata, el rebote, le vuelve a cara a Burgos, otro rebote. Que queda en el pie zurdo de Lucas Peraza, control y definición del 9. Para cantar lotería, segundo en la cuenta personal de Peraza. Fede Vieri, el tiro libre que no pudo conectar Peraza en una primera instancia, sigue en la segunda tras este envío de Lucas Vidal, para decretar el sexto y el hat-trick. Del número 9, los goles de Copa Oro en la victoria de Juventud, 6 a 0 ante Huracán. Continúa presentando el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electromueble, en Libertad y Ciudad del Plata. Y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y amplio local en el centro de Silda Polié. Momento de los goles en Copa Plata, empate 2 a 2 entre River de Panta y La Paz. Lo ganaba el equipo de Paraje Panta, 2 a 0, el arquero Damián Barragán. De penal, el tanto de apertura, Brian Chucarro López Jr., el segundo para el equipo de River. Que insistimos, lo ganaba 2 a 0, pero llegarán los goles de La Paz que lo empató Lucas Ruiz. Ponía el 1-2 para el elenco de La Paz. Y minutos más tarde, tras una muy buena jugada colectiva. Aquí, entre Larra Mendy, Álvaro Rodríguez, que controla y mete este potente pase para que Dilan Céspedes marque el empate definitivo. Y festejo para nuestras cámaras. Ciudad del Plata ganó 5 a 0, antes del elenco de Sacachispas encuentro que fue suspendido por inferioridad numérica en el equipo naranja. El gol de Jonathan Díaz, que abría el marcador. Para el elenco de Ciudad del Plata, aumentará, tras esta buena habilitación de Álvarez. Y el que llega es Marcos Pérez, que primero eluda a Copete y después define. Para duplicar distancias. En el complemento, llegaría un nuevo gol de Ciudad del Plata. El centro es de Díaz, el gol es de Marcos Pérez. Que por el segundo palo no tuvo más que empujarla. El cuarto, llegará aquí otra buena corrida de Marcos Pérez. El pase al medio y Jonathan Díaz. No tiene más que empujarla. Y de esa manera, poner el cuarto. La lotería. Llegará aquí con Berni, que remata. Y el que controla es Falco. Para el tanto definitivo. La goleada llega al Plata, antes de Sacachispas 5 a 0. Cerramos el show de goles. En lo que fue la despedida del goleador Sebastián Berriel, que se retiró. Y fue victoria en ese encuentro. 2 a 0 de Oriental ante Artigas. Federico Lamaizón. Ponía el primero para el elenco de Oriental. Minutos más tarde, con este misil teledirigido al ángulo superior derecho de Jonathan Rodríguez. Facundo Lamaizón, cierra el show de goles con la victoria de Oriental. Presentó el show de goles de la Liga Regional de Silda Polié, Electromueble, en Libertad y Ciudad del Plata. Y casas Oscar Castro en Rafael Peraza. Y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié. ¡Gracias!